En desarrollo de operaciones de control territorial, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con el Grupo Operativo de Investigación Criminal de la Policía Nacional, ubicaron en las últimas horas, en zona rural del municipio de La Paz Cesar, un depósito de estupefacientes, el cual pertenecería al Grupo Armado Organizado GAO ELN. La operación militar, desarrollada por tropas del Batallón de Alta Montaña Nº 7, en área boscosa de la vereda Nuevo Oriente, permitió lograr la ubicación de un depósito de estupefacientes, en el cual integrantes del GAO ELN almacenaban 61 paquetes de marihuana. A través de labores de inteligencia, se pudo establecer que estos paquetes serían comercializados como actividad ilícita de microtráfico en el interior del país. La décima Brigada Unidad Militar Orgánica de la Primera División del Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones coordinadas con la Policía Nacional que permitan afectar el andamiaje logístico y financiero de los grupos criminales que convergen en esta área del país. Asimismo, propenderá por medio del despliegue de sus hombres por la seguridad y tranquilidad de los habitantes del Cesar y La Guajira. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ.